La historia de la Ciudadela, que está situada en Jaca, la provincia de Huesca, en España, y es una fortificación de planta pentagonal. Fue construida a finales del siglo XVI. Digamos que más o menos se iniciaron las obras en el 1592. Conserva todas y cada una de sus partes características, como son el foso, los baluartes, escarpas, cuarteles, polvorines, túneles, la verdad es que está muy bien conservada, está muy bien llevada y merece la pena hacer un recorrido por esta ciudadela, por esta fortificación. Fue construida o encomendada a Tiburcio Spanochi, que fue ingeniero de origen italiano, que trabajaba al servicio de Felipe II, que fue dentro de un programa de defensa de la fortaleza aragonesa con Francia. Que no deja de ser curioso que en las vicisitudes bélicas que acompañaron a este castillo, pues fue durante la Guerra de Independencia, sobre el 21 de marzo de 1809, que fue tomada por las tropas francesas, que capituló la ciudad. La verdad es que lo defendía un escasísimo número de tropas españolas, por lo cual creo que para los franceses fue muy fácil quedarse con esto. Pero aún así, los soldados que había en este castillo, al mando del general Esposimina, que yo creo que todos conocemos, recuperan el castillo el 17 de febrero de 1814. O sea, que estamos hablando de casi de cinco años. O sea, que bueno, la verdad es que esto fue tras varios meses de asedio. La fortificación merece la pena por su buena conservación y su buena forma de poder hacer el recorrido y demás. Merece la pena y creo que, bueno, como cualquier otro monumento que tenemos en España, me hace la pena la visitar. La zona es espectacular, Jaca es espléndida. Digamos que los Pirineos, me hace la pena ir a visitarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!